Un pedido por muchos se hace realidad desde República Dominicana. Llegan al Perú con una presentación exclusiva para Sertura, el Ministerio de Música, Los Alfareros. Y me voy a adorar, nombre exaltar, darte la autoridad. Los Alfareros. En un gran concierto cristiano internacional, domingo 17 de mayo, 8 de la noche, en el Coliseo Municipal de Sertura, Los Alfareros. Interpretando todas sus alabanzas, alabemos a Dios y recibiremos bendiciones de paz. Domingo 17 de mayo, 8 de la noche, en el Coliseo Municipal de Sertura. Colaboración, 15 nuevos soles. Vamos con toda la familia, al concierto cristiano internacional. Con Los Alfareros, de República Dominicana. Organiza, Parroquia San Martín de Turce, Sertura. No faltes.